Señor, te agradezco por tu amor incondicional y por las bendiciones que has derramado en mi vida. Te pido que me ayudes a ser un instrumento de tu paz y amor en el mundo. Concédeme la sabiduría y la fortaleza para superar los desafíos que enfrento y la humildad para reconocer mis faltas. Perdóname por mis pecados y ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad. Amén.